Bueno y mi siguiente canción habla sobre... Cállate tú pinche baboso Habla sobre aquel compañero que todos conocemos y aceptamos Y nos causa mucho dolor Y dice así Canta conmigo niña que llora Está bien, pero por favor no me lastimé Sí, quédate, teneja Ya es de noche y no lo entiendo Mi huevo se empieza a calentar Una comensión del infierno Creo que procederé a rascar Oh sí Levanto la sabana, me agarro la banana La hago a un ladito para poder observar Es un lente muy peludo Doy un grito muy agudo Pues parece que mi suerte se acaba de terminar Soy víctima de un monstruo mortal El chacro boraz El chacro boraz El chacro boraz Voras